Muy bien a mi queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video. Esta vez venimos con duelos clásicos, claro que si. Estoy de buen humor, espero que no cabrearme en el video, no? Espero no cabrearme y vamos a comenzar, claro que si, con los duelos clásicos. Le damos al primero, al primero, Ulfika, Ourozmik y Chimeney. Esto me preocupa y me preocupé de verdad, me cago en todo. Me cago en todo, que equipo machafa y no se puede cambiar runas. Juré que no me iba a enojar, juré que no me iba a enojar, juré que no me iba a enojar. Espero cumplir esa promesa y nada, primer combate, vamos a ver que nos toca, que nos toca, que nos toca. A ver, subo un poquito el volumen porque tampoco... A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí, no sé si se escucha bien, pero bueno, lo que no está bien es que no sale ningún contrincante. A este equipo no le tengo mucha fe, no tengo control, tengo un inmuno al control, un soporte y un atacante contra el nuestro. Y al parecer no va a haber nada de combate en esta vuelta, no va a haber nada de combate. Eso me molesta mucho. Dije que no me iba a molestar, pero esto me molesta mucho. Mucho, muchísimo, hablando de eso ya que estamos. Mucho, muchísimo y chicos, creo que voy a hacer un corte y cuando encuentre un combate ya vuelvo. No hay más nada, ¿no? No hay más nada. Vamos a esperar a que diga que no hay combate y me cago en todo. Chicos, esto es una mierda. A ver, lo pongo sin contexto. Ya van siete veces que lo voy a combatir y no me sale ni Peter, es más. Es que si el tío venga, al menos, viene y pelea contra mí, me sentiría orgulloso. Pero ya van siete veces. Siete fucking veces. Sí, siete fucking veces que le doy a combatir. Y mira que son los duelos gratis, o sea, que todo el mundo debería estar jugando, pero es gratis. Pero no, nadie. O sea, comencé muy bien. Estoy de buen humor, y me cago en todo, coño. Ya, ya, tomar por culo, coño. Puto video de mierda, me cago en todo. Me cago en todo. Pues nada, es lo que hay. Es lo que hay. Pues no voy a perder tiempo. De verdad, estas cosas, estas cosas así, me molestan muchísimo. Muchísimo. Es más, tomar por culo. Pues nada, voy a jugar más morra de me cago en todo. Más morra de me cago en todo. Es más, es que, es que, de verdad, de verdad, es que esto me molesta. Esto me molesta. Esto me molesta demasiado. Demasiado, demasiado, de verdad. Demasiado. Demasiado. Es que no puedo tolerar que me dañen el video, eh. No puedo tolerar que me dañen el video. Le doy a like. Perfecto. Un combate ganado. Un combate ganado. Segundo. Bien, perfecto. Perfecto. Lo de aquí. Perfecto. Segundo combate ganado. Bien. Le doy a like. Tercero. Vamos. Vamos, 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 vamos. Compañero, vamos, Amael. Tercero. Tercero combate ganado. Ok. Es que, de verdad, es que, de verdad, con lo mencionado que venía yo a ganar ese duelo clásico. Pero nada. Madre mía, es que saben cómo es social point, ¿no? Saben cómo es social point. Que viene, me jode todo. Me jode absolutamente todo. Si tengo algo súper guay, pues viene y dice, pues, como que no, eh. Como que no. Ok. Seguimos. 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 Perfecto. Le doy con este. Bien. Maravilloso. Maravilloso. Ok. Cuarto combate. Pues, bueno. Sí, quinto combate era. Bien. Ernesto, pues, toda la review va a ser así. Nada, nada. A ver. Vamos a intentar de nuevo en lo duelo clásico. Pero, obviamente, no puede estar de gilipollas poniendo, poniendo, poniendo y no poner al final. ¿No? O sea, yo creo que entendieron, ¿no? Yo creo que entendieron. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro combate de ganado es lo que hay. Este mítico tiene muchísimo daño. Es lo que hay. Es lo que hay. Y más que son raros. Raros, épicos. O sea, cosas bastante sencillas de matar. Y más con un potenciador. Y más con un potenciador. Perfecto. Perfecto, perfecto. Me acuerdo cuando inicié a jugar Monster Legends. Que casi, casi la había cagado. Y vas a decir. Oye, Ernesto. ¿Por qué dices casi, casi la habías cagado? Pues nada. En el mapa de aventuras había un tipo. Un raro. Que era eléctrico luz, si no me equivoco. Que te lo daban a nivel 40. Con un hábitat luz, si no me equivoco. A nivel 40. Por ciento... Ciento diecinueve gemas. Yo creo que era. No sé. O sea, era algo así. O sea, era algo absurdo. Y yo con nuestros niveles 10 y niveles 15. Y hostia. La oportunidad del momento. Es lo que hay. Y tengo que comprar. Y menos mal. Que cuando era cuenta pequeña. Nunca tuve esa cantidad de gemas. Menos mal. Porque sí. A ver. Piensen. O sea. Tú teniendo monstruos niveles 15. Y que te den uno el 40. De luz. O sea, siendo un nivel bajito. Tú dices. Hostia. Tiene luz. Debe ser la hostia ese monstruo. Y no. Todo lo contrario. Porque si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo. A ver. Si no mal recuerdo. Era un raro. Un raro de luz. Un raro de luz. Así ese. Pulse Prince. Hostia. Pero que a día de hoy. Todavía no lo tengo. Pero es que. Es que. Es que doy pena. Es que doy pena. Este tipo. 119 gemas. Todavía no lo tengo. Bueno. Lo tengo. En el almacén. Pero ustedes me entienden. Todavía. A día de hoy. Ni siquiera lo he clacionado. Es que. Qué vergüenza Ernesto. Nivel 150. Un monstruo que se consigue normal. Cruz. O sea. Ni siquiera para la colección. Es que. Es que de verdad. Me das asco. Y no entiendo. Por qué no tengo internet. Miren ahí arriba. Tengo dos puntos. Es que el juego. A veces se mete. Como su droga. Y. Y entra aquí. O sea. Que aquí entra normal. O sea. Qué le está pasando a esto. Aquí entra normal. Aquí. Vamos a ver qué tal. Por favor. Por favor. Un combate. Por favor. Es que. Es que de verdad. Vengo yo. Vengo yo. Muy emocionado. Déjame grabar. Un poquito. De duelo clásico. Bueno. Quizás. Quieren. Que le cante un poquito. Al parecer que yo. Me acostumbro a ti. En un solo día. Tanananana. Tanananana. Nanananana. Al parecer que yo. Me acostumbro a la vida. En mi vida. Ya. Hostia. Ernesto. Es que. Es que. Debo ser artista. Y es más. Esto de YouTube. A la verga. Yo. Me voy a meter. A cantautor. Voy a escribir mis canciones. Y claro. Voy a cantar. Claro que sí. Es lo que hay. ¿No? Yo creo que me pegaría. La verdad es que no. No me pegaría. Porque. Ni siquiera tengo gracia. Ni siquiera soy gracioso. Es lo que hay. Pues al menos. Para que tú seas artista. Debes de tener gracia. ¿No? No tengo ni voz. Ni gracia. Ni desenvolvimiento escénico. O sea. No tengo nada. Nada de nada. O sea. Valgo verga. En ese ámbito. Valgo verga. Solamente hay que rezar. A Jesús. Que me vaya bien en los estudios. No tengo futuro para esta vaina. No tengo futuro para. Para YouTuber. No tengo futuro para artista. Pero bueno. Aquí estamos. ¿No? Aquí estamos. Dándolo todo. Dándolo todo. Y bueno. Me cago en todo. Es que mira. Voy para nueve minutos. Increíble. Increíble. Nunca había perdido. Tanto tiempo en mi vida. Así. Tan desperdiciado. Y lo peor. Lo peor. Es que voy a poner. Duelo clásico. Cancelado. Quizás. No sé. El duelo clásico. Que no se dio. Sí. Sí. Muy buen título. El duelo clásico. Que no se dio. Suena muy bonito. Muy bien. Muy justo. Porque tampoco hago un ejemplo. Clickbait. De que. No. Que la hostia. Que derroté a ocho. No. Hay que decirlo. El duelo clásico. Cancelado. Me cago en todo. Y yo creo que. No hay más nada que hacer. ¿No? Pues vamos a intentar una última vez. De verdad. Es que. Es que. De verdad. Es increíble. Y cuando no quiera jugar duelos. Pues. Ahí. Estará. Disponible. Para tocar los huevos. Como siempre. ¿No? Para tocar los huevos. Pero bueno. Dios. 44 segundos. Haciendo el bubo aquí. Bueno. Bueno. Ya que tenemos tiempo. Chicos. ¿Qué tal? ¿Están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que sí. Espero que esté. Muy bien. Todo por su casa. Aquí. Pues nada. Pues. Mi país está acojonado. Porque mataron al presidente de Haití. Mataron al presidente de Haití. Que los haitianos están locos. De Haití y República Dominicana. Pues. Lo que hay es como un portón de hierro. ¿No? Que si los haitianos le dan la gana. Le entran a patada. Y invaden. Y matan muchísimo. Aunque. Bueno. Aunque también se va muchísimo a Haití. No es lo que hay. Pues. Casi el país entero. ¿No? Pero bueno. Aquí se va a armar la de Troya. La del pulpo. Pero bueno chicos. Yo creo que demasiada información. Espero que. Bueno. Ya si el video no te gustó. Pues como sea. Deja tu grandísimo like. Que es gratis. Claro que sí. A ver. Ernesto. Di lo que siempre tienes escrito. Espero que te haya gustado el video. Así que espero que el otro que siempre. Siempre se agradece. Suscríbete. No lo estás. Te recomiendo que suba un video todos los días. Y nada. Ahora sí chicos. Nos vemos. En la próxima. Chao.